El programa Mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diosesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para familias felices. La familia en la alianza de amarnos. Qué gusto saludarles nuevamente desde Radio Natividad. Les saluda su amigo Marlo Chacón, locutor Universidad Central de Venezuela 37866, productor nacional independiente 433. La Pastoral Familiar Diosesana, la Diosesis de San Cristóbal, a través de este programa Calor de Hogar para familias felices, llega hasta ustedes por Radio Natividad. La emisora católica del Táchira, una expresión laical de nuestra Iglesia Diosesana para Venezuela y para el mundo. Llevamos este programa hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Virgen María de Jerusalén. Bien, es un honor compartir con ustedes, gracias a Cristian que hoy nos acompaña por acá. Y vamos a compartir con ustedes el programa número 2 de una pequeña serie que hemos creado por petición de algunos de ustedes que se llama Reconciliación y Matrimonio. En el término Reconciliación estamos abordando dos partes, la reconciliación cotidiana que es la que se produce entre esposo y esposa, entre amigos y amigos, entre hermanos, entre padres e hijos, la reconciliación de cada día. Y estamos abordando la reconciliación sacramental, la gracia que dejó el Señor para perdonar los pecados a través de sus apóstoles, de sus pastores, de los obispos y de los presbíteros. Y entonces es una gran bendición poder abordar la relación que existe entre reconciliación cotidiana, reconciliación sacramental y el sacramento del matrimonio. Si la vida cotidiana está impregnada de la necesidad diaria de perdonar, como lo decíamos en el programa anterior, todos los días somos llamados a pedir perdón y también a dar el perdón mínimo. Luego, San Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? Hasta siete veces y el Señor le responde, Pedro, Pedro, hasta siete veces no, sino hasta setenta veces siete. Y entonces, basados en eso, pues tenemos acá una serie de citas maravillosas de la Biblia, nos estamos apoyando en la Biblia, en el Catecismo de la Iglesia Católica y en algunas páginas web católicas que son sumamente interesantes. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 23, dice lo siguiente. Al anochecer de aquel día, primero de la semana, estando cerradas por temor a los judíos, las puertas del lugar donde estaban los discípulos, se apareció Jesús en medio de ellos y dijo, la paz sea con vosotros. Dijo esto, les mostró las manos y el costado, los discípulos se alegraron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, así yo los envío. Y dijo esto, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados y a quienes los retengan, les quedan retenidos. Entonces, ¿dónde está la belleza de un artículo como este? Está tanto en la gracia que Dios da a los apóstoles de perdonar los pecados en el nombre de Dios y la gracia, la autoridad dada a la iglesia de que aquellos a quienes se les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Pero aquellos a quienes el presbítero o el obispo no les perdonen los pecados porque no están arrepentidos o porque no hay verdadero dolor por el pecado ni deseo de cambio, de conversión, pues entonces no se les perdonan los pecados y les quedan retenidos. Pero allí ocurre algo importantísimo. Todo el que recibe el Espíritu Santo tiene en su vida cotidiana también la facultad de dar perdón a quien lo requiere o a quien no lo requiera, a quien me ofendió, pero también de pedir perdón a quienes yo he ofendido. Y allí hay una belleza pues de la vida diaria. En esa cotidianidad se requiere pedir perdón y dar perdón. Ya vimos Juan capítulo 20. Vayan tomando nota, vayan tomando nota de las citas que les estoy dejando. Juan 20 del 19 al 23. Ok. En el Evangelio de San Juan capítulo 8, estoy acá leyendo la Biblia, Juan capítulo 8, dice lo siguiente. Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer volvió al templo y toda la multitud venía a él. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron, maestro, han sorprendido a esta mujer en pleno adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices, maestro? Con esto querían ponerlo en dificultades para poder acusarlo. Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con su dedo. Como le seguían preguntando, se enderezó y dijo, el que no tenga pecado, lance la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Y todos se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos. Jesús quedó solo con la mujer que seguía de pie en el mismo lugar. Entonces se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, ninguno, señor. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar de ahora en adelante. Fíjense, esto es una belleza de cita bíblica. El Señor tiene gran misericordia por esta mujer adultera que está arrepentida, está siendo perseguida, va a ser apedreada. Los maestros le preguntan al Señor que qué hacen con ella. Él responde que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, los maestros de la ley empiezan a irse, a retirarse. Y entonces en esa retirada él le pregunta a ella, mujer, ¿quién te condena? Y ella le dice al Señor, ninguno, ninguno me condena. Y entonces él le dice, yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Pero aquí hay una gracia muy particular. Cuando nosotros recibimos el perdón de los pecados, bien sea sacramental o el perdón cotidiano de tu pareja, de tu papá, de tu abuela, de tu abuelo, de tu hermano, de tu primo, de tu amigo, de tu vecino, de tu compañero de trabajo. Recibir el perdón no es la justificación para seguir pecando. Igual ocurre con el sacramento de la reconciliación. Recibimos el perdón de los pecados para tener fuerza para no volver a pecar. ¿Qué es lo único que le dice el Señor a la mujer pecadora, a la mujer adúltera? Vete y no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Y allí está la gracia de lo que llamamos en la iglesia católica el propósito de enmienda, el deseo de corregir aquello en lo que fallamos, aquello en lo que nos equivocamos. Y en ese corregir está el pedir perdón, obtenerlo, pero no seguir cayendo en lo mismo. O sea, necesitamos hacer, con la gracia del Espíritu Santo, el esfuerzo para no seguir cayendo en el mismo error, no seguir cometiendo el mismo pecado todo el tiempo. Y bueno, y si cayéramos de nuevo, hay que volver a pedir perdón. Ahora, pedir perdón, dar perdón, recibirlo, no recibirlo, ese es un verdadero desafío para ti y para mí. Lo que está siendo más difícil, decíamos el jueves pasado, la alegría a veces en los hogares es la falta de perdón, es la falta de reconciliación. Entonces, todo esto es bastante importante, amigas y amigos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo cuarto, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, habla de algo, de esto que estábamos mencionando ahorita del Evangelio. Se le denomina sacramento de la reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Déjense reconciliar con Dios. Segunda de Corintios 5.20 Segunda de Corintios 5.20 Déjense reconciliar por Dios. Fíjense, aquí hay algo sumamente importante. Nos enseña la palabra de Dios y nos enseña la doctrina de la Iglesia que el perdón no solo tiene que ser divino, sino también humano. Déjense reconciliar los unos a los otros por Dios. Pero es Él el que interviene y ayuda a que el esposo le pueda pedir perdón a su esposa por algún error, por alguna falla. Ayuda a que la esposa le pueda pedir perdón también a su marido por alguna brusquedad, por alguna tosquedad, por algún error. Y ayuda no solamente a pedir perdón, la gracia de Dios, sino ayuda a dar el perdón. Y luego, en tercer lugar, ayuda a no volver a caer en el mismo error. O sea, no tomar ese error como una justificación para volver a cometerlo. A veces hay situaciones o pecados fuertemente arraigados. Y eso puede pasarte a ti o me puede pasar a mí. Y en ese pecado tendemos a veces a caer muy seguido, muy reiterado. Igual, cada vez que caemos, pedimos perdón. Y cada vez que alguien nos pide perdón, damos el perdón. Fíjense que esto requiere un gran crecimiento espiritual, un gran crecimiento emocional, un gran crecimiento psicológico. Ese dejarse reconciliar por Dios significa que calor de hogar, para que una familia sea feliz, requiere un hábito continuo de reconciliación. Pero fíjense lo que pasa. Si papá y mamá no se piden perdón ante torpezas y no se dan el perdón con rapidez, al día siguiente el resentimiento se va comiendo la casa, se va comiendo el hogar. Entonces, le hemos dado una introducción al tema bien interesante en este segundo programa. Necesitamos ser humildes para pedir perdón. Necesitamos ser muy humildes también para dar el perdón. Necesitamos dejarnos reconciliar por Dios. Pero la reconciliación no es un sacramento de pena ni de vergüenza, sino es un sacramento de libertad. Y la reconciliación cotidiana, la común, la de cada día, 24 horas al día, es necesaria para tu felicidad y para mi felicidad. En el próximo segmento seguiremos abordando este hermoso tema, reconciliación y matrimonio. Continuamos, amigas y amigos, reconciliación y matrimonio. Un tema realmente maravilloso. Yo no tendría suficientes palabras para explicar la grandeza de un hombre, la grandeza de una mujer que tiene cultura de reconciliación. Una persona reconciliada es una persona también reconciliadora. Una persona convertida a Cristo, seriamente comprometida también con la iglesia, en el camino de Dios en la iglesia, se le hace más fácil en su vida cotidiana, en su vida corriente, en el trabajo, en el estudio, con los vecinos, con los familiares de otros núcleos de la familia, llevar una vida más saludable. Reconciliación y matrimonio estamos abordando como tema porque se están cayendo muchos hogares, lamentablemente, por falta de madurez en el sentido de pedir perdón y dar perdón. En la cotidianidad, para los que están tomando apuntes, es necesario desarrollar el hábito de la reconciliación permanente en el matrimonio, en primer lugar, en la familia nuclear, en segundo lugar, lo que es el núcleo padre, madre, hijos, y en tercer lugar, en el resto de la familia, suegra, suegro, primos, primas, tíos, tías, hermanos, sobrinos, todo el núcleo, o sea, el núcleo ya más grande de la familia extendida. Si eso es así, y el hábito de la reconciliación es una sana costumbre de la vida familiar, es el ambiente psicológico, el ambiente emocional tuyo en tu vida personal y en la relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, va a ser más maduro. No les estoy queriendo decir que por esto no va a haber problemas. Claro que los problemas se van a presentar todos los días y frente a esos problemas es que llega la necesidad de la reconciliación permanente. A ver, si necesitamos desayunar, almorzar, cenar, hoy en día los licenciados en nutrición y los médicos nutriólogos se están recomendando que ya no solamente se desayune, se almuerce y se cene, sino están recomendando una pequeña merienda a mitad de mañana, una pequeña merienda a mitad de tarde, una pequeña merienda en la noche antes de acostarse, que puede ser una pequeña fruta. Se está hablando de la nutrir el cuerpo seis veces al día, las seis porciones de comida. Entonces, desayuno, merienda de la mañana, almuerzo, merienda de la tarde, cena y una pequeña merienda también al final de la tarde. ¿Qué puede ser esa merienda? Algo muy liviano, una fruta preferiblemente, un vasito de leche pero pequeño. Entonces, ese tener nutrido el cuerpo, vamos a usarlo como ejemplo. Si el cuerpo hay que nutrirlo, la mente hay que nutrirla y el alma también hay que nutrirla. Y uno de los factores decisivos, digamos que uno de los platillos principales para nutrir el mundo espiritual es la reconciliación. Pero, ojo, no solamente nutres el mundo espiritual, nutres también el mundo psicológico. Una persona que sabe pedir perdón o pedir disculpas con naturalidad, con sencillez, con humanidad, con calidad humana, con calidad de trato, es una persona más plena. Porque a uno un jefe se puede equivocar, un gerente se puede equivocar, un líder se puede equivocar. Y pedir perdón es extraordinariamente bueno. Y es un camino para reconstruir la relación, para reencontrarse. Déjense reconciliar con Dios, decíamos hace un momento. Entonces, esa parte de mantener la familia en un clima permanente de encuentro con Dios es importante. Ahora, ¿puede una familia donde padre y madre trabajan ser una familia mensajera de la reconciliación? Claro que sí. Es ordenarse un poco, ordenar el tiempo y que cada día papá ore un poquito en la mañana y ore un poco en la noche. También mamá, es una familia donde se encuentran, por ejemplo, para desayunar o para almorzar o para sanar y hacen una pequeña oración de bendición de los alimentos. Es una familia que por lo menos una vez a la semana reza el rosario. Es una familia que reza unida y puede perdonarse, puede estar más alegre. Es una familia que sale al trabajo con más alegría. O sea, ese rezar, esos ratitos al día, en la cotidianidad, te llena el alma. Son como las meriendas, como merendar, como una merienda que te llena el alma de alegría. Pero es una merienda para el espíritu. A propósito, Angie está aquí merendando y ya me dio a mi antojo. Pero la figura es agradable, ¿verdad, Angie? El pensar que también el alma necesita una merienda. Y a veces la merienda para el alma es pedir perdón o dar el perdón. Y es liberador y es sanador. Y ¿sabes qué ocurre en la familia cuando se pide el perdón y se da el perdón? Se evitan enfermedades más graves, se pueden evitar enfermedades como a veces accidentes cerebrovasculares, infartos, gastritis, cáncer. Porque tanta acumulación de resentimiento y tanta falta de dar y pedir perdón en casa o en el trabajo o con personas en la calle. Hace que el alma se va llenando como de oscuridad, se pierde la piedad, se apaga el amor y la mente empieza a llenarse de miedos, de sustos, de odios, de resentimientos. Y entonces, ¿cómo se sostiene un hogar así? ¿Cómo se sostiene una familia así de esa manera? Imposible. Miren, mi esposa y yo tenemos hasta este momento 33 años de casados. Y no ha sido nada sencillo, pero realmente maravilloso. Tampoco ha sido nada difícil. Pero sí, es el desarrollo de hábitos, que por cierto lo he hablado con matrimonios muy amigos, entre esos con Angie, Angie y su esposo. Que realmente uno necesita desarrollar hábitos, no solamente de trabajar muy bien, de estudiar muy bien, de manejar el dinero, de ahorrar, de ser responsable. Sino que la primera responsabilidad de un hogar católico es conservar su fe. Entonces, conservar el calor de Dios, el calor de hogar, con la presencia de Jesús en medio de nosotros. Entonces, que todos cuando salgan en la mañana para el trabajo, para el estudio, para el banco a hacer diligencias, para un organismo público a hacer un trámite, que uno salga habiendo desayunado también espiritualmente. Y luego, así esté uno por la calle a hacer también la merienda espiritual. Hacer una pequeña invocación al Espíritu Santo, una pequeña invocación a la Virgen. Pronunciar una cita bíblica. Decir de memoria, pero sin necesidad ni siquiera de que la gente se dé cuenta. Un corto o un versículo de un salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. O sea, es bellísimo el salmo 51, misericordia, Señor, he pecado, he pecado contra ti. Ese repetir trocitos de un salmo puede ser una merienda gratificante y refrescante. Y que puede marcar la diferencia. Llegar a la casa y no llegar a la casa al mediodía a almorzar o en la tarde lleno de amargura. Sino antes de llegar a la casa, irle como bajando, bajando dos o bajando tres o bajando cuatro. A la ira, al cansancio que pueda traer uno de la calle, a la angustia por algún problema. ¿Por qué? Bueno, porque al llegar a la casa, que sea sanador y que sea liberador encontrarse. ¿Por qué los matrimonios hoy en día y por qué las familias hoy en día no encuentran a veces liberador, tranquilizante, el momento de llegar a la casa? Porque están peleados, porque están peleados, porque está bravo el esposo con la esposa, la esposa con el marido, porque está bravo el papá con los hijos, porque tres o dos hermanos no se hablan, porque la suegra está fúrica conmigo y entonces no queremos llegar a aquel ambiente. Y qué pasa y cuánto tiempo tenemos sin pedirnos perdón y cuánto tiempo tenemos sin pedirnos disculpas y sin darnos las disculpas y cuánto tiempo a lo mejor sin confesarnos. Entonces de allí que el sacramento de la reconciliación es un sacramento divino, pero también que tiene una gran gracia humana. Hoy hay investigaciones científicas que demuestran que la persona que se confiesa con cierta frecuencia, por lo menos, yo recomendaría por lo menos una vez al mes confesarse, ¿no? La iglesia pide un mínimo de una vez al año, es lo que la iglesia pide en los mandamientos, pero ese pedir mínimo una vez al año es porque sabe que a nosotros los seres humanos nos cuesta a veces confesarnos. Pero si tomas en cuenta la recomendación que te estoy dando en este momento desde el corazón y desde mi mente, mira, por lo menos una vez al mes para limpiar la casa interior, así sea para confesar pecados veniales o pecados mortales, pero es importante recibir la gracia del perdón de Dios a través del sacerdote, ¿ok? Y pues no siempre hay la oportunidad de confesarse en las parroquias. Si en tu parroquia no están confesando, bueno, busca en otra parroquia vecina, en otro lugar cercano, busca un sacerdote amigo que te pueda dedicar unos 5 o 10 minutos para que tú puedas hablar. Y ¿sabes qué efecto produce también la confesión? Una gran sanación emocional y psicológica. Ya no es solamente espiritual, sino que tiene beneficio psicológico. ¿Por qué? Porque en contraste con quién hablar, el sacerdote es en ese momento realmente ministro de la reconciliación. Entonces eso es extraordinario. Bien, entonces ya muy avanzaditos, vamos al próximo segmento y nos encontramos ya para cerrar en los próximos minutos. Bien, amigas y amigos, unas informaciones antes de continuar con el tema. La pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal invita al encuentro de preparación inmediata al matrimonio. Ya se hizo el primero, ya se hizo el primero de este año 2022. Y está a punto de empezar el segundo encuentro de preparación inmediata al matrimonio. A las parejas de novios que están planificando realizar su matrimonio eclesiástico. Es muy importante, queridos novios que están ya decididos a casarse o que quieren madurar la decisión de casarse, hacer este encuentro. Ok, la duración es de cinco semanas, por lo que se recomienda inscribirse con suficiente tiempo. Están, para lo que resta de año 2022, dos fechas disponibles. Un encuentro del 4 de septiembre al 6 de octubre, cinco semanas, y el último del año va a ser del 6 de noviembre al 9 de diciembre de 2022. Estos encuentros, luego de cinco semanas virtuales, terminan con un breve o retiro de un día corto presencial. Ok, al final del encuentro prematrimonial, que vale la pena que lo hagan, muchachos. Contáctenos por los teléfonos 0414-711-2883. Tomen nota 0414-711-2883. O por el teléfono fijo 0276-394-7174. 0276-394-7174. Modalidad virtual a través de Telegram. Es una experiencia que vale la pena tenerla y vivirla. Y llegar también, no solo más enamorados humanamente, sino también enamorados de Cristo. Y más preparados espiritual y humanamente para el matrimonio. Recuerden, ya del 4 de septiembre al 6 de octubre, el segundo encuentro de preparación inmediata al matrimonio de este año 2022. Estén pendientes. Otra información de la Pastoral Familiar Diosesana. El aborto cambió mi vida. Mujer, hombre, si sientes un profundo dolor, mucha soledad, estás arrepentida, mujer, que de manera involuntaria o voluntaria propiciaste un aborto. Hombre, si de alguna manera presionaste a que se diera un aborto en tu familia o entre algunos amigos tuyos, alguna amiga tuya, y desearías que eso nunca hubiese pasado, mujer, hombre, creyente, nosotros podemos ayudarte. Tu consulta es totalmente confidencial. A la persona que te atienda, diles que oíste la invitación al Proyecto Esperanza por calor de hogar para familias felices en Radio Natividad. Bien, ya lo sabes, vale la pena reconciliarse con Dios, reconciliarse con la vida, reconciliarse contigo mismo, si esta fue la situación que viviste, querida amiga, querido amigo. Bien, estamos ya terminando el segundo programa de esta serie Reconciliación y Matrimonio. Y en este caminar, pues hemos descubierto que, así como decimos familia que reza unida, permanece unida, nosotros hemos descubierto en la pastoral familiar, en la iglesia, en la cercanía personal y del matrimonio a Dios, que familia que se reconcilia, familia más sana, familia más feliz, matrimonio que se reconcilia, matrimonio más sano, más alegre, más dispuesto a enfrentar los problemas de la vida, las adversidades, las contrariedades, con paz interior, con serenidad. ¿Por qué? Porque estamos reconciliados como matrimonio, porque estamos reconciliados como hogar, padres con los hijos, hermanos con hermanos. Y bien, la necesidad que hay de justificar en la cotidianidad una vida más feliz. Fíjense, díganme ustedes, amigos oyentes o amigos televidentes a través de YouTube, si el hogar lo comparamos con una chimenea, pero una chimenea de las antiguas, de las que se calientan con madera, con palitos, con trocitos de madera, troncos de madera. Si el hogar fuera una chimenea y resulta que dos de los tronquitos son papá y mamá y por alguna razón pelearon, es como si nosotros sacáramos esos tronquitos de la chimenea y los dejáramos uno por un lado y otro por el otro y se empiezan a apagar y se empiezan a debilitar hasta desaparecer. Eso es lo que ocurre cuando no hay reconciliación en el hogar. Es como si fuésemos un tronquito encendido por la gracia de Dios y podemos entendernos con el resto de la familia, pero cuando no pedimos perdón y cuando no damos perdón, entonces empezamos a apagarnos, empezamos a enfriarnos, empezamos a perder calidad de relación humana, calidad de relación interpersonal y la falta de perdón, la falta de reconciliación nos conduce a un hogar infeliz, a un hogar seco, seco por falta de la presencia de Dios. El catecismo católico en el numeral 2844, 2844 dice lo siguiente, la oración cristiana llega hasta el perdón de los enemigos, transfigura al discípulo configurándolo con su maestro, el perdón es cumbre de la oración cristiana. Fíjense que esto es extraordinario, el perdón es cumbre de la oración cristiana. El don de la oración no puede recibirse más que en un corazón acorde con la compasión divina. ¿Esto qué significa? Si no nos reconciliamos en el hogar, pues se nos hace difícil orar, se nos hace difícil rezar, se nos hace muy difícil ir a la misa juntos como familia, rezar el rosario juntos como familia, leer la palabra de Dios en familia, enseñar a los niños el catecismo, enseñar a los niños a orar. ¿Por qué? Porque la pareja está fría, porque la pareja está seca, porque la pareja está seca por la falta de perdón, por la falta de reconciliación. Sigue el catecismo 2844, además el perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Los mártires de ayer y de hoy dan este testimonio de Jesús. El perdón es la condición fundamental de la reconciliación. El perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su padre y de los hombres entre sí. ¡Wow! Maravilloso, ¿verdad? O sea, el perdón es indispensable, es una condición fundamental de la reconciliación. A ver, ¿esto qué significa? Vamos a suponer, Angie, que una pareja se pide disculpas y se pide disculpas, pero el otro tampoco da el perdón. Se queda... Vamos a suponer que fue el hombre el que se equivocó. Y el hombre le pide perdón a su esposa y la esposa se queda así. Para los que están viéndome por YouTube, estoy poniéndome las manos sobre mi boca. El hombre se queda callado, no contesta, sigue mirando terrible a su esposa. Bueno, allí de repente el hombre quita la mano de la boca y dice, bueno, bueno, sí, sí, pero así, de mala gana, de mala manera. Pregunto, ¿hubo allí reconciliación? No, porque no se dio el perdón desde el corazón. ¿Ok? Entonces, desarrollar el hábito es orar en familia, rezar en familia, recibir el cuerpo de Cristo en familia. Ojalá pudieran papás ir con sus hijos por lo menos una vez al mes a confesarse en la iglesia y hacer la colita para confesarse. O hacer una cita previa con un sacerdote amigo de confianza que los pueda oír cinco minutos a cada uno. Y irse con el alma feliz y llena para la casa. Entonces, ¿qué ocurre? Porque ese ejemplo tan sencillo que les puse lo llevamos ahora a una versión más cristiana y otorgamos el perdón, va a ocurrir lo siguiente. Angie llega el esposo y le pide perdón a su señora y la señora le dice, está bien, mi amor, yo te perdono. Yo te perdono. Por favor, pero evita volverlo a hacer. Es lo mismo que le dijo Jesús a la mujer adúltera. Ahora, vete y no peques más. Está bien, pero ayúdame, no lo vuelvas a hacer. Entonces, bueno, uno le dice a la mujer en propósito de enmienda a la esposa, está bien, mamá, me comprometo contigo y haré todo lo posible. Y hay que estar siempre abiertos a que si es necesario volver a pedir perdón, volver a hacerlo. Pero volver a darlo todas las veces que sea necesario. Pero, miren, esto no es un invento de la iglesia católica ni las iglesias hermanas separadas. Es la mismísima palabra de Dios. Recuerden, Pedro se acerca al Señor y le dice, ¿cuántas veces, Señor, yo debo perdonar al que me ofende? ¿Hasta siete veces, Señor? Y Pedro le contesta, no, Pedro, hasta siete veces no, sino hasta setenta veces siete, tú debes perdonar. ¿Y eso qué significa? A ver, que el espíritu, nuestro ser interior, nuestra alma, tiene que estar ejercitada, no solamente para pedir perdón, sino también para dar perdón. Y no quedar allí, los abuelos andinos y algunos papás andinos todavía lo llaman con reconcomio. O sea, no quedarse con el reconcomio. Y a veces llegan a pedirnos disculpas y nosotros decimos como seres humanos, no, que lo perdone Dios. Que lo perdone Dios porque yo no lo puedo perdonar. Terrible error. Otras personas tienen osadías mayores de decir que solo Dios es el que perdona. Que yo no tengo que pedirle perdón a ningún hombre. Error. La Biblia, hoy les he leído varias citas, pero hay muchísimas más. La Biblia nos enseña a que tenemos que pedirnos perdón los unos a los otros para que no ocurra lo que ocurre entre los hermanos Caín y Abel. Que Caín, por envidia, mató a su hermano Abel por falta de amor, por falta de compasión, por falta de vencer el pecado personal. Entonces, ¿se justifica muchísimo o no la reconciliación dentro del matrimonio? Díganmelo ustedes mismos. ¿Se justifica la cultura diaria de pedirse perdón? ¿Vale la pena una familia más sana? ¿Podrás hacer un esfuerzo como papá, como mamá, como abuela, como abuelo, como tía, como tío, para que tu hogar católico sea más piadoso, más orante, más feliz a la hora de trabajar, a la hora de producir, a la hora de estudiar, a la hora de actualizarse, a la hora de hacer deporte, a la hora de hacer política, a la hora de trabajar en una asociación de vecinos, en una junta comunal? ¿Será que podremos ser mejores católicos, mejores creyentes, siendo personas mensajeras en palabras y en obras del perdón y de la reconciliación? Yo creo que sí. La carta a los romanos lo explica, pero de manera detallada. Los sacerdotes, pero también las religiosas y religiosos y los laicos, somos mensajeros de la reconciliación. Para eso, esa es la misión central y medular de la iglesia, pregonar la reconciliación con Cristo y la reconciliación con los hermanos. El perdón de los pecados y la salvación y la vida eterna. Entonces, está en el meollo, en el centro del tema, la reconciliación. Vamos a pedirle a Papa Dios, ya cuando se acerca, particularmente en la diócesis de San Cristóbal, del centenario, centenario de la diócesis, cuando estamos ya a muy pocos días de la festividad del Santo Cristo de la Grita, el Cristo del rostro sereno, cuando estamos tan cerca también del Día de la Patrona, para los tariveros, pero para todos los tachirenses es una felicidad también el 15 de agosto, y para los de la Grita, el Santo Cristo, el 6 de agosto. Entonces, pidamos a nuestro Señor del rostro sereno, mensajero, ejemplar de la reconciliación desde la cruz. Desde la cruz, Él dijo aquella palabra, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Dio el perdón desde la cruz. Aquel Cristo que desde la cruz perdonó al buen ladrón que le pidió perdón en la cruz y que le dijo, Señor, llévame contigo al paraíso, llévame a tu reino. Y el Señor le contestó, en verdad te digo, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Aquellas expresiones son conmovedoras. Si Cristo en la cruz dos veces, de manera crucial, da el perdón. Primero se lo da al ladrón bueno y utiliza la palabra, o sea, estás perdonado, vas conmigo al paraíso. Y luego le dice a la multitud, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso que significa que una característica fundamental tuya y mía como cristiano es ser personas mensajeras de la reconciliación porque damos perdón y también porque sabemos recibir el perdón. Cuando sea yo el que me equivoque, suponiendo que yo me equivocara, por ejemplo, con Angie, cometiera una brusquedad, una torpeza con mi amiga y yo le digo a ella, Angie, ¿me perdonas? O sea, perdí la compostura, estaba bravo, estaba molesto. Y Angie me dice, sí, Marlo, yo te perdono. Yo te respeto, te aprecio. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Quedarme todo caritieso, serio o decirle a Angie, gracias? Gracias. Entonces, es liberador el perdón. Pónganlo a prueba, pónganlo a prueba, ¿bien? Entonces, muchas gracias por la sintonía de hoy. Recuerden, familia que reza unida, permanece unida. Familia que desarrolla el hábito católico de pedir perdón, de dar perdón y de ser mensajeros de reconciliación. Todos los días, todos los días, todos los días, hasta el día de nuestra muerte, somos mensajeros de la reconciliación y testigos del perdón de Dios y testigos del amor de uno para con nosotros. para que tu familia sea feliz. Acércate al sacramento de la reconciliación con frecuencia y verás la gloria de Dios. Un gran abrazo. Los quiero mucho. Y nos encontramos ya la próxima semana en el próximo programa. Gracias.